Nos gusta cuando venimos e inauguramos este tipo de obras en reuniones familiares, reuniones de barrio, de proyectos que se llevan adelante, más que nada, fundamentalmente, buscando que la gente se quede en la colonia, que se urbanice en zonas que no son principalmente en el centro de las localidades. Y sabemos que uno de los servicios, como lo decía el Intendente recién, más importante, vital, ¿no es cierto?, para la salud de cada uno, es el agua. Y cada vez que tenemos la oportunidad de inaugurar una obra que tiene que ver con agua potable, obras que tienen que ver con la seguridad, para nosotros es una gran alegría. Que en momentos difíciles lo podamos hacer es una gran alegría. También obras donde está el esfuerzo compartido. Desde acá está el esfuerzo compartido de los vecinos, porque al vecino le cuesta ese pedazo de tierra y de terreno para darnos, para cederle a la comunidad, ¿no? Y eso debemos reconocerlo públicamente. Es un esfuerzo compartido. Seguramente el municipio también habrá puesto su esfuerzo, tiene que tener el camino en condiciones. Vino teniendo una erogación importante en acarrear agua durante todo este tiempo. Eso es algo que se alivia y mucho, más allá de la mejora de la calidad del servicio. Y en este sentido, también resaltar que no solo esta es una obra de agua potable que tenemos acá, de perforación que tenemos acá, sino que tenemos más de 10 ya en marchas próximas a ser entregadas en toda la provincia. Más de 15 de obras en ejecución, primeras y segundas etapas. También para nosotros es muy importante. En toda la provincia prácticamente se está trabajando. Es un pedido del gobernador resolver estos problemas, que son problemas elementales para la población. Y también estamos entregando o entregamos en este caso la cañería correspondiente a los 3.000 metros que tienen que ver con la distribución. La perforación, el reservorio y la distribución del agua potable. La perforación, el reservorio y la distribución del agua potable. La perforación, el reservorio y la distribución del agua potable.